ok respondiendo la pregunta de se pueden instalar juegos y aplicaciones en un disco duro usb conectado a la Xbox Series S si se puede aquí tengo este lo recién conecte en la descripción de un vídeo de cuando lo conecte y como lo conecte y les quiero mostrar que si se pueden instalar cosas aquí para eso vamos a irnos a la biblioteca de juegos y ven acá que ustedes que tengo 81 juegos comprados bueno uno comprado unos regalados pero 81 al final ahora y muy importante es lo siguiente a esta unidad se le puede instalar hasta el momento dos tipos de unidades de almacenamiento o tres hablemos de tres unidades de almacenamiento la unidad la primera unidad que se le puede poner es la interna o sea que se le puede cambiar el ssd interno por uno de más tiene uno de 500 le puede poner de más de 1000 gigas 2000 gigas o más o 4000 no lo sé eso es muy costoso pero si alguien quiere hacerlo lo puede el interno segundo método ponerle una expansión de memoria en la parte de atrás aquí trae una ranura que es para conectar la memoria que la microsoft tiene designada para eso para juegos en alta velocidad tercera opción un disco duro estándar un disco duro disco mecánico cualquiera como éste este de dos tv puede poner de 500 gigas para arriba tiene 2000 gigas puede ponerle de 500 mil gigas 2000 4000 20 mil usted sabrá hasta cuánto le quiere poner porque estos aparatos ya soportan grandes cantidades ahora hay una advertencia una cosa que tienen que saber se pueden descargar aplicaciones a este sin problema así es sí pero los juegos que dice xs significa que están optimizados para la xbox serie x y serie s como esta los juegos que dice xs sólo se pueden instalar en la unidad interna o en la expansión ssd que se le puede poner acá y después de instalarlo ahí lo podemos jugar sin problema pero en ésta no le podemos poner este tipo de juego porque si lo ponemos no los podemos jugar de ahí o sea si se le pueden descargar si se le pueden instalar pero no se pueden jugar si los ponemos aquí los juegos que dice xs me refiero pero los demás si hagamos una prueba por ejemplo voy a buscar un juego pequeñito aquí para que lo instalemos y ustedes puedan ver por ejemplo monopoli que es pequeño y me gusta mucho uno de mis juegos favoritos vamos a intentar descargarlo presionamos a en monopoli que si queremos instalar todo si instalar todo y van a ver ustedes que el juego se empezará a instalar sin problema ahí está instalándose vean ustedes ver en la cola y ven que se está instalando donde se está instalando se está instalando instalando en esta unidad pueden ver acá que está instalando vengan a revisar acá por favor miren esa lucita intermitente significa que el juego se está instalando ahí o sea que está trabajando el disco duro y el juego dice que en cuatro minutos va a estar instalado ya que tiene una velocidad la red en este momento de más de 30 megas por segundo entonces se está instalando aquí después que se termine de instalar lo puedo jugar sin problema sin problema se instala y si juega lo voy a pausar ahorita sin problema ahora qué pasa si yo instalo un juego del que dice o intento instalar uno de los que dice xs hagamos la prueba por ejemplo cual uno de xs lo voy a instalar acá por ejemplo probemos este que tengo acá que se llama halo aquí lo tengo mire qué pasa si lo intenta instalar mire fíjense bien tiene xs significa que es designado para los series s y los sx lo que les digo es que no se puede jugar desde aquí pero vamos a hacer la prueba vamos a ver si lo podemos instalar presionamos a en instalar todo y miren lo que va a decir va a salir un mensaje ahí seguramente diciendo que bueno se empieza a instalar pero hace un momento si ven ustedes tiene una flechita por acá ven hay una flecha ver en la cola dice esa flecha significa que no se está instalando en la unidad en esta unidad sino que en la otra unidad bueno si se instala pero no se puede jugar aquí después que se instale si yo lo quiero jugar me va a salir un mensaje de que lo tengo que mover a la unidad interna si no no lo puedo jugar que aunque se descargue aquí no lo puedo jugar hasta que lo pase a la unidad interna del dispositivo o a la unidad a la expansión en caso de que se la haya puesto todavía en la descripción de un vídeo para que vean esa parte cómo sale el mensaje y qué es lo que se puede hacer gracias por llegar hasta aquí